Muy buenas tardes, les agradecemos su asistencia y su participación en este café temático. En la sesión de hoy vamos a trabajar la generación de un programa online de precálculo que está desarrollando el Departamento de Ciencias Básicas en conjunto con el Proyecto 50 y la colaboración de estudiantes de Ingeniería Matemática, Ingeniería Mecánica y la Maestría en Ingeniería. La sesión de hoy estará orientada por el profesor Pedro Vicente Esteban Duarte, quien es profesor del Departamento de Ciencias Básicas y está al frente de este proyecto. El profesor Pedro Vicente es matemático de la Universidad de Antioquia, doctor en Ciencias Matemáticas de la Universidad Politécnica de Valencia. En la actualidad se desempeña como profesor de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Básicas y ha estado vinculado en diferentes proyectos relacionados con didáctica de la matemática usando las TIC en el proceso de enseñanza de aprendizaje, apoyado con universidades como la Universidad de Antioquia, la Universidad del Quindío y proyectos avalados por Colciencias. Vamos a tener en cuenta como recomendación para la sesión de trabajo en esta tarde que estamos grabando y por ello para quienes nos están viendo a través de la red, pues utilizaremos el micrófono en el caso de quienes se requieran hacer algunas preguntas, todo ello al final de la exposición que nos va a hacer Pedro Esteban. Muchas gracias entonces por la compañía y dejamos a Pedro que avance con la presentación del proyecto. Buenas tardes, hoy vamos a presentar un proyecto de virtualización de un curso de iniciación al cálculo. Este proyecto pues viene conversándose hace varios años entre el Departamento de Ciencias Básicas y Proyecto 50, y hasta ahora comienza pues en firme como tal a hacer los desarrollos de contenidos y a montar los contenidos en la página web. El curso quisimos llamarlo Iniciación al Cálculo porque queremos que los estudiantes que recién ingresan a la universidad tengan un material de apoyo de trabajo para repasar conceptos que son muy importantes, no solamente en el curso de cálculo sino también en los cursos de matemáticas. Y es muy importante que los estudiantes al inicio de su carrera pues entren con buenos fundamentos en matemáticas. Como se dijo anteriormente, son dos unidades de la universidad que están trabajando conjuntamente en este proyecto, Ciencias Básicas y el Proyecto 50 como tal. Por Ciencias Básicas pues ha estado mi persona Patricia, la jefe del departamento, Carlos Esteban, Estiba Ríos, Felipe Arias, son monitores, son estudiantes de la carrera de Ingeniería Matemática, también han colaborado algunos otros profesores como el profesor Gustavo Castañeda en la evaluación y corrección de contenidos, Paula Andrea Rendón, y otros profesores también dando ideas para la construcción de los talleres. Por Proyecto 50 entonces está Claudia María Sea, Patricia Toro, Felipe Zapata quien ha estado encargado pues de la parte tecnológica y del software, Gloria Pérez como de integrar toda esta tecnología en la página web, y Sebastián Oza Willes también como en la coordinación de contenidos y en el diseño pues propiamente dicho de la página, lo que van a ver los estudiantes al momento que ingresen a la plataforma. Entonces como ven es un proyecto conjunto entre dos departamentos y requiere pues bastante capital humano y capital tecnológico para poder desarrollar un proyecto como este proyecto. El temario que vamos a trabajar hoy es diseño propiamente del proyecto, desarrollo tecnológico y de contenidos, pruebas piloto que hemos realizado con lo que llevamos hasta el momento, algunas conclusiones que hemos sacado hasta el momento a lo largo del desarrollo del proyecto, lecciones aprendidas y que nos queda como para seguir trabajando y desarrollando otros cursos y otros contenidos. Y al final queremos que ustedes nos colaboren dándonos sus ideas, sus opiniones a manera de un conversatorio que nutre pues como tal el proyecto en sí mismo. Comencemos con el diseño del proyecto. Pues aquí tenemos una línea de tiempo, se comenzó con unos talleres en papel que se diseñaron en el departamento de ciencias básicas y que fundamentalmente tenían como objetivo que los estudiantes al inicio del semestre pudieran repasar esos contenidos. se quería que se trabajara de manera presencial, o sea que se les diera un curso rápido de iniciación al cálculo de manera presencial. Y ya a partir de esos contenidos, hablando con Proyecto 50, se determinó pues vamos a virtualizar esos contenidos, que los estudiantes en el momento que se matriculen puedan tener un material y que tengan el espacio hasta el instante que comiencen en la universidad a repasar ese contenido como tal. Entonces, esas conversaciones con Proyecto 50 se iniciaron en el 2011. En el septiembre de 2012 tomamos como el punto de partida ya empezar con el diseño propiamente dicho de la plataforma, de mirar los contenidos, de buscar el software que necesitamos para trabajarlos, etcétera, etcétera. Y se planteó en septiembre del 2012 también este trabajo como un proyecto integrado de estos dos departamentos de la universidad. Ahí se hicieron unas pequeñas pruebas, se empezó a los contenidos a trabajarlos, la manera de virtualizarlos, de encontrar una plataforma que integrara muchas partes, porque lo que queremos es que el curso sea autocontenido, autoevaluativo y que los estudiantes en el momento que ingresen a trabajar en los contenidos que se les van a ofrecer en la plataforma, tengan la oportunidad de hacer autoevaluaciones, hacer realimentación y que la calificación que les obtengan en ese momento la puedan tener en tiempo real. Entonces, en enero del 2013 se empezaron a hacer las primeras pruebas de trabajo, de mirar el software, de qué software nos interesaba para el contenido matemático propiamente dicho, tener los contenidos, pues, que los talleres que se desarrollaron en papel y para trabajarlos presencialmente, fueron y han sido la base, pues, para después desarrollarle contenido, temas, como vamos a ver un poco más adelante. Y en ese contexto, pues, empezamos a trabajar, ya propiamente dicho, en septiembre del 2012 empezamos a tener las primeras pruebas, a hacer el primer contenido, a buscar las personas indicadas que nos pudieran soportar, cómo integrar todo el software que necesitamos. En junio del 2013, entonces, con lo que teníamos inicialmente, tuvimos la primera prueba con estudiantes becados. O sea, la universidad tiene al inicio de cada semestre un cursillo de matemáticas operativas y a estos estudiantes se les ofreció el contenido que se tenía montado en la página web hasta ese momento. Era algo muy incipiente, pero que los estudiantes en su momento lo valoraron adecuadamente. Para el contenido matemático, para escribir bien las fórmulas, entonces, integramos el programa Leites, que es un lenguaje de escritura, de texto matemático, y si ustedes abren un libro de texto matemático, es bien escrito, bien hecho, pues es muy bonito ver un texto matemático, porque está bien escrito en un software especializado para eso. Y ya después de haber integrado de esa parte, en este segundo semestre hicimos una prueba con estudiantes que están matriculados actualmente en la universidad. Esa prueba fue un grupo control y un grupo experimental. En el grupo experimental se les puso lo que llevábamos el contenido y después de haber hecho una prueba inicial, o sea, se diseñó una prueba inicial para los dos grupos, tanto para el grupo control como para el grupo experimental, se les aplicó la prueba antes de darles la primera clase, o sea, el primer día de clase, después de que el profesor lo saludó, se les hizo la prueba. Y un mes más tarde, a los dos grupos volvió a hacerles la misma prueba para mirar las diferencias que había. ¿Cuál fue la diferencia entre un grupo y el otro? Que al grupo experimental se les dio acceso a la plataforma donde están los contenidos y nos queríamos evaluar qué tan efectivo es que los estudiantes entren y interactúen por sí mismos en la plataforma. En este momento, pues, de esas pruebas tenemos análisis de los resultados que ocurrió, como van a ver ahora más tarde, y hoy, pues, ya estamos en este café temático que estamos en este momento aquí participando todos. Y ya, pues, queremos seguir desarrollando, integrando ese contenido, otros talleres, y hasta que los estudiantes que recién se matriculan a la universidad puedan ingresar a la plataforma como tal y aprovecharse de esos contenidos y mejorar su aspecto matemático para ingresar a la universidad. Bueno, ¿qué antecedentes hay? Entonces, se tienen, como se decía antes, 10 talleres que se desarrollaron en ciencias básicas y se han utilizado durante varios años, más o menos por unos 6, 7 años, con el programa de becados. Entonces, esos talleres son los que han servido de base para desarrollar el contenido y desarrollar este sistema interactivo que estamos poniendo en práctica. Otros antecedentes importantes que podemos trabajar en el departamento de mecánica montó un curso de estática, también aquí con Proyecto 50. Entonces, esa fue como la primera experiencia que tuvo la universidad en virtualizar un curso y que fuera interactivo con estudiantes y que los estudiantes pudieran trabajar muchos ejercicios independientemente de ellos a partir de la virtualización de contenido como tal. Bueno, también en administración, en el departamento de mercadeo, hay un curso de ventas que también allá han diseñado cosas, videos y también es un curso virtual que tienen en el departamento de mercadeo. Para matemáticas, entonces, también se buscaron alternativas externas, alternativas comerciales, que hay muchas en el medio, que sirven para que los estudiantes entrenen la parte básica de matemáticas. En Chile, pues, se encontró esta plataforma Galileo que es como lo más cercano a lo que nosotros queríamos, pero esta plataforma Galileo tiene un costo bastante alto de 150 dólares por estudiante por semestre. Aquí, más o menos, a la universidad ingresan en promedio mil estudiantes, o sea, que es un dinero bastante grande para proyectarlo en el tiempo. Y entonces, a partir de estas experiencias, de ver experiencias externas, es que se toma la decisión de comenzar a desarrollar nosotros nuestros propios contenidos virtuales. Objetivos del proyecto. O sea, tenemos en este momento dos tipos de objetivos. Uno del proyecto y otro del curso que estamos desarrollando como tal. Hay un objetivo general y es que nosotros podamos construir un framework, un marco, en el cual no solamente que este curso de iniciación al cálculo, sino que en ese mismo framework puedan caber o tener cabida otros, el desarrollo virtual de otros cursos. Entonces, es un objetivo que se puede ir desarrollando y ampliando en el tiempo. Y específicos, pues, hasta ahora tenemos estos dos. Facilitar el aprendizaje de las matemáticas. Recuerden que es un aprendizaje autónomo. El profesor no está presencialmente, sino que el estudiante. Queremos que el contenido, el estudiante pueda desarrollar y auto-evaluarse en el tiempo que esté trabajando ahí en la plataforma como tal. Ese es un objetivo bastante ambicioso. Y desarrollar formas de evaluación que le digan al estudiante en tiempo real qué es lo que está sucediendo, cómo está su comprensión, cómo está su desarrollo frente a los conceptos que se le están presentando en ese momento. Entonces, este es un objetivo del proyecto como tal. O sea, que en este marco pueden desarrollarse también otros proyectos como cálculo, como, no sé, se me ocurre, estadística, otro tipo de cursos que más o menos tendrían la misma metodología y la misma forma de trabajo como tal. Bueno, aquí hay una metodología del proyecto que la va a explicar Felipe, que es como el que maneja más el lenguaje de esta parte del proyecto. Felipe, adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Zapata. Trabajo en Proyecto 50 apoyando el desarrollo del proyecto de iniciación al cálculo con el profesor Pedro Vicente. Arrancamos el proyecto con un proceso de vigilancia tecnológica. O sea, primero, analizando qué existía en el mercado, qué herramientas tecnológicas nos iban a servir para el desarrollo de las necesidades del curso y del proyecto como tal. Entonces, se hizo un análisis previo, ya contábamos con una experiencia con los cursos de estática y el curso de ventas donde habíamos implementado contenido, donde habíamos creado evaluaciones en línea, donde habíamos hecho talleres en línea también. Entonces, para nosotros fue un punto de partida muy importante. También el tema de plataformas, plataformas virtuales, plataformas en línea, en este caso los LMS que han sido los que hemos usado para la interacción de los estudiantes, que son las plataformas e-learning. Una vez teníamos ya como un, algo así como una estructura de las tecnologías que podíamos usar, ya diseñamos con ayuda de Proyecto 50 también el esquema pedagógico que se iba a implementar en el curso. ¿Qué debía hacer un estudiante al ingresar al curso? ¿Cuáles eran esos pasos que iba a llevar durante su permanencia en la plataforma? Y de acuerdo a eso definimos una navegación y unos esquemas de feedback o de retroalimentación a los estudiantes. De acuerdo a esas necesidades pedagógicas y a ese contenido que queríamos mostrar, se planteó la arquitectura tecnológica. Entonces, ya que servicios web, qué tipo de integraciones tecnológicas necesitábamos, qué bases de datos necesitábamos. Entonces, ahí ya hay un tema más tecnológico, más grueso de si vamos a tener servidores en la universidad, si vamos a usar servidores en la nube, si vamos a usar X o Y tecnología ya a nivel de infraestructura. Ya teniendo ese esquema claro que ya nos da el punto de partida, ya si arrancamos el proceso de desarrollo de contenidos. Ahí ya empieza, entonces, con la ayuda del profesor, con los contenidos del profesor, con los talleres del profesor, arrancamos a digitalizar contenido, a generar para los talleres generar algoritmos en lenguaje Java para poder generar múltiples versiones de una prueba para un estudiante. Para el tema de lecciones usamos varios programas para digitalizar y volver interactivos esos contenidos. Y ya le agregamos simulaciones en Java, videos del profesor resolviendo ejercicios, haciendo clase. Entonces, muy rico el contenido, tratando de que sea muy multimedial, que tenga una riqueza en ese tema de interacción que motive al estudiante realmente. Entonces, pasamos ya a la integración de contenidos. Ahora, entonces, viene, dado lo que se definió aquí de plataformas y esos contenidos desarrollados, cómo hacemos toda esa integración para que el estudiante disponga de una plataforma en la web donde él se pueda loggear, donde él se pueda registrar y acceder a los contenidos de una manera organizada. Finalmente, entonces, ya teniendo esto, pasamos a todo el tema de pruebas, pilotajes con la plataforma, con grupos de personas, seleccionamos los grupos de pruebas y aplicamos esas pruebas. Entonces, ahí tenemos unos datos muy importantes que vamos a mostrar, el profesor va a mostrar más adelante de resultados del uso del sistema. Finalmente, después de esa evaluación, nos ha dado mucha información que hemos usado para rediseñar, para generar más contenidos, para hacer los niveles de dificultad de los ejercicios, o sea, empezar a recalcular esa dificultad, ¿cierto? Al estudiante le pareció muy fácil, o le pareció muy difícil, esto va antes que qué, esto va después de qué. Entonces, haciendo ese proceso de retroalimentación que nos ha dado pie a hacer más videos, a hacer más simulaciones, a transformar algunos contenidos, a reformular contenidos. Básicamente, ese ha sido el proceso de desarrollo del proyecto, hemos estado ya en esta iteración, desde la evaluación de resultados, generando nuevos contenidos, y la meta es que para fin de este año, en el mes de noviembre, ya tengamos todo el tema desarrollado, al menos de una unidad completa, para que los estudiantes puedan empezar a usarlo. ¿Listo? Gracias, Felipe. Entonces, estos son pues como los objetivos del curso virtual que estamos mostrando. Entonces, queremos que los contenidos, como decía Felipe, sean bien interactivos, que el estudiante pues no se nos aburra ahí pues solamente leyendo texto, sino que desde el principio tenga muchas posibilidades de interacción con el trabajo ahí. Queremos también presentar los contenidos en forma integrada, o sea, cuando se pueda pues presentarlos desde la parte algorítmica, algebraica, gráfica, de colocar distinto tipo de ejercicios, que el estudiante tenga muchas maneras de comprensión de ese concepto que se está trabajando. Uno de los objetivos también es facilitarle a los docentes unas pruebas diagnóstico, o sea, cuando el profesor entre en el primer día de clase al inicio de cada semestre, entonces él tenga un listado de sus alumnos y con los resultados pues del trabajo que hayan hecho durante el desarrollo de este curso, o sea, que va a ser una cuestión muy importante saber que estudiantes pues tienen un buen nivel o hay que reforzar algo o en qué temas podría el profesor detenerse un poco más para que puedan nivelar a sus estudiantes como tal. Y que la herramienta sirva como para poner a los estudiantes en una misma tónica de inicio de los cursos del cálculo que no empiecen pues como el primer día de clase de hace tiempo no estudio o hace tiempo que no repaso estos temas sino que entren ya como un poco más motivados a trabajar los cursos en el primer curso a nivel universitario. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros la metodología del uso del recurso. Entonces tenemos repaso de conceptos entonces los podemos hacer a través de simulaciones que estamos integrando un graficador los ejercicios o sea, los ejercicios si un estudiante se mete a la plataforma en distintos periodos de tiempo pues hay un banco secciones de preguntas donde las preguntas con una alta probabilidad no le van a salir repetidos pues le salen ejercicios del mismo tipo pero no le va a salir el mismo ejercicio entonces es bien interesante pues esa parte. Hay presentaciones videos que el estudiante puede ver y donde un profesor resuelve algún ejercicio o explica un tema que de pronto al estudiante le llame la atención y pueda conceptualizar más o comprender mejor ese concepto como tal. También tenemos pues la autoevaluación o sea, el estudiante termina una sección y hace los ejercicios de esa sección hay una variedad de ejercicios y ahí mismo también al final de eso le sale el resultado le remarca a la plataforma qué ejercicios le quedaron mal resueltos qué ejercicios le quedaron bien resueltos el porcentaje pues que saca pues en esa evaluación y hay realimentación inmediata porque el estudiante puede devolverse al contenido puede ver un video puede acceder pues a varios tipos de ejercicios y entonces esa es una realimentación que se está dando al interior mismo de la plataforma desde diferentes formas de trabajo y de interacción con la plataforma como tal. Bueno esta parte nos la va a explicar Gloria que es como la encargada número uno pues de esta parte del desarrollo del proyecto Mi nombre es Gloria Pérez trabajo acá en Proyecto 50 y apoyo al proyecto de precálculo en la parte de la administración de la plataforma y en la interacción de en la implementación de los contenidos Bueno yo voy a hablar de la integración de las tecnologías nosotros para la realización de los de los ejercicios que utilizamos en los talleres utilizamos el lenguaje Java también para esos ejercicios y los contenidos dinámicos que hemos empleado para el aprendizaje más significativo en los estudiantes fue la plataforma Moodle esta plataforma es una plataforma libre que la utilizan varias universidades para la creación de cursos virtuales esta si para esta plataforma nos permite la interacción tanto para estudiantes como para profesores estamos utilizando un software para la creación de las presentaciones para que sean más dinámicas un software que se llama Articulate este software lo compró una licencia de la universidad es un un software muy chévere donde se puede crear todo tipo de contenidos dinámicos interactivos nosotros utilizamos al realizar los ejercicios en Java para poderlos integrar en la plataforma Moodle lo que hicimos fue utilizar el formato en XML para poderlo ingresar en la plataforma que estamos utilizando al darnos cuenta de la realización de los ejercicios nos dimos cuenta que para mejorar la visualización de estos ejercicios deberíamos utilizar un nuevo lenguaje que es Latex que nos permite visualizar mejor las fórmulas en el texto matemático ahora estamos empleando y realizando una serie de videos tanto empleando las tecnologías que nos ofrece la universidad como son los tableros y tablets y todo eso estuvimos pues como en un proceso de investigación para que las presentaciones y los contenidos que los estudiantes encontrar en la plataforma fueran dinámicos entonces empleamos estamos realizando la creación de videos bueno este es un ejemplo que tenemos para presentarles pero acá no se ve pues muy bien teníamos dos tipos de ejercicio el primer ejercicio que realizamos tanto en la parte manual como de forma masiva este ejercicio nosotros lo que hacíamos al principio era para poderlo ingresar a la plataforma era coger una imagen y poderla pegar ahí para poder que el lenguaje matemático no se perdiera entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta de que que podemos hacer para que no utilicemos en la creación de los ejercicios nada de imágenes ni nada entonces por eso fue que nos basamos en el lenguaje de látex también nos pasó con la creación de los ejercicios en la parte de Java que pasaba que profe vuélvete un momentico porfa que pasaba que si por ejemplo queríamos mostrar el ejercicio de menos uno sobre raíz de nueve que pasaba que nosotros simplemente nos quedaba el ejercicio menos uno slash raíz de nueve entonces también pero en la parte pues de programación entonces ¿qué pasó? que ahí con la integración de látex pudimos resolver el problema y ya los ejercicios se pueden visualizar de una forma más pues sí adecuada entonces acá vamos a mostrar un poco de cómo es la integración de las tecnologías que estamos teniendo entonces acá tenemos un imágen del docente y el estudiante que ellos interactúan con la plataforma que se encuentra en la nube esa plataforma la tenemos en un servidor y todos los datos van a una base de datos antes nosotros estábamos utilizando un servidor que era de acá la universidad que era Neutrón y hacíamos nuestras pruebas y todas las pruebas piloto que hicimos tanto para la prueba piloto uno y dos de varios grupos que tuvimos en dos semestres como dijo el profe ahora nos estamos apoyando con una empresa que es nivel 7 que nos da todo el soporte para poder tener estos cursos en la nube vamos a ver un videito de cómo es la interacción en la plataforma bueno entonces ahí vamos a ingresar pues como nuestros datos el estudiante ingresa a buscar sus cursos busca el curso ingresa y ve pues como todo el contenido que hasta el momento pues tenemos en la plataforma tenemos conjuntos numéricos una presentación del curso que tenemos un video del profesor realizando la presentación una unidad de conjuntos numéricos intervalos operaciones con intervalos y puntos en la recta en todas las unidades todas las unidades cuenta con una presentación un material audiovisual una encuesta y un taller para resolver con todos los ejercicios que les dije en esta presentación tenemos dos unidades que es conjuntos numéricos y rectas y puntos en la recta este es como inicia pues una una presentación una de las presentaciones miren que es muy dinámica la idea es que de estos contenidos es que los estudiantes el aprendizaje sea como más ameno y sea como que lo atrapie al estudiante entonces estos son los contenidos que tenemos vamos a ingresar por ejemplo a uno de esos para que miren que puede que tiene una unidad tenemos dentro de las unidades hay unos contenidos que se resaltan estos contenidos al ser resaltados los utilizamos para que el estudiante pues tenga una gran atención está muy rápido y se pueden realizar los cuises estos cuises nos da si es verdad si lo tenemos de forma correcta al final de realizar los ejercicios si está correcto o incorrecto se puede devolver y volver a otra vez a la unidad o volver a realizar el quiz esta es otra unidad en la que vamos a ingresar vamos a ver como le hacemos el zoom a las gráficas que tenemos para que el estudiante no tenga pues como que de pronto no lo ve muy bien entonces pueda como interactuar más con la presentación se sigue viendo pues como los resaltados de los contenidos para que el enfatice y pueda leer pues como muy bien la información y este es pues como todo el contenido ya ahí el estudiante puede decir decide que en cualquier parte de la presentación se puede devolver o salirse de la presentación ahí vamos a ingresar ya a otra parte de pues para que vean que todas tienen presentación material taller y auto evaluación vamos a ingresar a una parte de los talleres que son los ejercicios que son realizados en en Java acá se realizó el taller de forma aleatoria para que entonces ya después al final nos da un resultado de cada pregunta que se eligió y si nos fue bien o nos fue mal el estudiante o el profesor al realizar el curso puede elegir cuántas veces el estudiante puede realizar la encuesta pues o el taller si N intentos o 5 intentos y ya eso se puede programar ya después nosotros después de realizar los ejercicios le damos finalizar y enviar el taller y podemos ver qué preguntas nos quedaron buenas y qué preguntas malas y al final nos dice cuáles están buenas cuáles están malas y cuál debería ser la respuesta correcta ya después de esto vamos a ver el graficador que también estamos empleando en la plataforma este graficador lo estamos utilizando también para para otras unidades próximas que vamos a sacar al final tenemos una unidad de repaso donde están todas las presentaciones anteriores y el graficador que tenemos también ahí hicimos una muestra sencillita listo esa es pues como la interacción esta plataforma también permite ver pues como las el número de veces que el estudiante ha ingresado a qué unidades ha ingresado más que a otras cuántas veces cuántos intentos tiene múltiples funciones y reportes esta plataforma entonces es muy chévere para el docente cuando quiera pues como realizar una calificación para esto listo entonces vamos a mirar lo que ha sucedido con las pruebas piloto que hemos realizado hasta el momento entonces realizamos unas pruebas con los estudiantes que ingresaron en el 2003-01 esta prueba pues sirvió como de realimentación al uso de la plataforma en sí ahí obtuvimos mucha información de lo que los estudiantes nos dijeron de cómo era mejor la plataforma de los botones de que si les agradaba a men que también contestaron muy juiciosos pues los talleres y las cosas pero a nosotros nos sirvió fundamentalmente pues para para mirar la interacción que tenían los estudiantes con la plataforma en este segundo semestre el curso piloto que se trabajó fue el de la profesora Marinela que nos facilitó pues el curso y la paciencia pues para para trabajar con los estudiantes y ahí ese fue el grupo experimental y el de otro profesor también de cálculo 1 fue el grupo de control ¿qué resultados se obtuvieron ahí? este leamos bien este dibujo este histograma en las dos pruebas ¿cuánto mejoraron los estudiantes de la primera a la segunda prueba? o sea en la primera prueba el grupo experimental mejoró un 10% en relación con la con la primera prueba mientras que el grupo de control solamente mejoró un 6% hay que tener en cuenta que aquí los profesores muchos de los temas que se estudian dentro de la plataforma los profesores en su diario trabajo con los estudiantes los repasan entonces están como digamos que los del grupo experimental tuvieron dos tipos de refuerzos uno trabajar con la plataforma y el otro trabajar el curso normal con el profesor entonces mire que un 4% mejora es bastante significativo pues mirándolo de esa manera esperamos pues que los estudiantes que la van a utilizar realmente no han ingresado a la universidad entonces esperemos que sucede cuando esté la plataforma en funcionamiento bueno aquí tenemos dos videos dos muestras de video uno donde el profesor habla y otro simplemente donde se resuelve un ejercicio y se ve la solución del ejercicio y la voz del profesor ubicar puntos o números en la recta real es una de las actividades importantes al estudiar el cálculo y las matemáticas esta es siempre una tarea que debemos tener muy clara y saberla hacer muy bien por ejemplo si queremos ubicar cualquier punto o número sobre la recta real trazamos una línea recta y ubicamos el origen o cero y hacemos divisiones de igual distancia tanto a la izquierda como a la derecha de ese número cero por ejemplo aquí colocamos el uno aquí el dos aquí el tres y a la izquierda hacemos menos uno menos dos menos tres de esta forma si queremos ubicar por ejemplo tres medios en la recta real hacemos tres medios y esto es igual a uno y un medio o sea lo representamos como un número mixto de esta como lo representamos de un número mixto dos entre tres está una unidad y sobra un medio y para representarlo en la recta real pues vamos una unidad a la derecha y hacemos dos divisiones entre uno y el dos y aquí estaría el número tres y un medio aquí está representado el número tres y un medio de la misma manera si queremos representar un número negativo por ejemplo cinco medios negativo menos cinco medios lo escribimos como un número mixto nuevamente esto sería igual a menos dos unidades y un medio y a partir del origen cero vamos a la izquierda dos unidades menos uno menos dos y entre menos dos y tres marcamos la mitad y ahí estaría representado el número menos cinco medios de esta forma podemos representar en la recta real cualquier otro número que se nos ocurra bien sea racional o irracional en la siguiente recta real encuentre la unión y grafíquela en una recta real como podemos observar el intervalo que nos dieron en la primera recta es menos cuatro abierto cerrado en uno entonces lo remarcamos para tenerlo más presente en la segunda recta tenemos el intervalo cerrado en dos abierto en tres para primero encontrar una solución gráfica debajo de esa línea recta que tenemos trazamos otra línea recta y exactamente debajo de los números marcados de la misma forma colocamos menos cuatro abierto uno cerrado y lo resaltamos luego hacemos lo mismo con el siguiente intervalo o sea dos cerrados tres abiertos y lo remarcamos entonces recordemos que la unión de dos conjuntos son los elementos que pertenecen a un conjunto o pertenecen al otro de esta manera entonces escribimos menos cuatro abierto uno cerrado unido dos cerrado tres abierto igual al conjunto de los x que pertenecen a r tales que menos cuatro es menor que x menor o igual que uno o dos menor o igual que x menor que tres entonces esta es la solución al ejercicio que nos han propuesto notemos aquí que como los intervalos son disyuntos no tienen elementos en común y graficarlos fue supremamente sencillo bueno esa es una muestra de los dos tipos de videos que se han integrado a a la plataforma la idea con eso es que el estudiante pues vea cómo se resuelve algún ejercicio de los que se tiene ahí y complemente la lectura del material que se le ha propuesto entonces ahora miremos algunas conclusiones y lecciones aprendidas durante el desarrollo de este trabajo tenemos pues como una parte muy importante el desarrollo de una arquitectura o sea al principio del proyecto pues no sabíamos qué tipo de software íbamos a utilizar qué cosas íbamos a integrar durante el trabajo esto ha sido pues un trabajo de ensayo y error de mirar de hacer cosas de mirar cómo nos quedan mejor de mirar otros trabajos que se han hecho y que están disponibles en internet etcétera etcétera entonces aquí hemos llegado más o menos a ese framework que nos permite pues ya empezar a llenarlo de contenido y tenemos la esperanza de que podamos trabajar de ahora en adelante un poco más más rápido teniendo esto como base tenemos una unidad temática completa o sea nos hace falta pues integrarle algunos videos pero ya pronto estará pues como toda la primera unidad para que un estudiante la pueda desarrollar completamente con lo que ustedes han visto material escrito material interactivo pruebas que al estudiante a medida que va leyendo puede hacer una prueba cortica un ejercicio que le evalúa lo que está la comprensión que está obteniendo de ese contenido y al final pues muchos ejercicios interactivos que le permiten seleccionar más o menos unos 10 en cada parte y hacer una sacar una nota de ese trabajo que han hecho hasta ese momento bueno tenemos como se decía antes el conjunto de recursos informáticos que al cual hemos llegado y que vamos a seguir utilizando y pues si descubrimos uno mejor u otros mejores pues también podríamos integrarlos a lo largo del trabajo mismo bueno qué conclusiones tenemos o sea la integración del software es un trabajo bastante dispendioso gracias pues aquí a las personas de Proyecto 50 se ha podido hacer eso no es fácil pues integrar eso gracias a Felipe a Gloria a nuestros monitores pues de del departamento de matemáticas a los compañeros de allá que nos han ayudado apoyando con la filmación de los videos etcétera etcétera o sea hay muchos recursos de la universidad puestos al servicio de este proyecto como tal también pues desde la parte pedagógica y didáctica se ha tenido que pensar el ajuste de las dificultades de los grados de dificultades de los ejercicios que se han propuesto rediseñar volver a escribir hacer correcciones etcétera etcétera pues que es un trabajo bien dispendioso de ejecutar tenemos el esquema de trabajo para continuar con el desarrollo y tenemos pues como el avance parcial de los contenidos o sea aquí hay que decir que prácticamente tenemos el primer módulo listo pero en los otros los monitores nos han ayudado mucho o sea por ejemplo el graficador los otros módulos que vienen vamos a necesitar mucho de esa parte el graficador era un sueño que yo tenía que se pudiera no solamente integrar en la parte de positiva de los ejercicios sino que también el estudiante pudiera interactuar con el graficador ahí mismo en tiempo real y que una cosa que yo no había visto pero que yo siempre decía hombre eso se tiene que poder hacer es que en la solución de ejercicios el graficador esté ahí dispuesto para que el estudiante pueda ir haciendo comprobaciones en los ejercicios en tiempo real eso se ya se logró pues como poner en la en la plataforma y ya prontamente se va a integrar a los otros módulos trabajos futuros entonces miren que este marco de trabajo de elementos de trabajo de poner en integrar todos estos contenidos todo este software todas estas personas pues queda un esquema de trabajo que bien podría presentarse otro tipo de cursos cálculo estadística en otros departamentos de la universidad podría también aprovecharse pues como toda esta experiencia para seguir desarrollando contenidos se tiene pues la implementación de esa arquitectura base en otras asignaturas como decíamos y aquí también va a salir una tesis de maestría precisamente Gloria que está haciendo la maestría pues es la alumna de la maestría en informática y entonces ahí con este proyecto vamos a a trabajar esa tesis de maestría bueno temas de informática pues aquí también hay muchos ya viene pues como la parte donde ustedes nos van a colaborar mirando como les parece todo este trabajo y una pregunta para Stewart o sea ¿cómo ha sido su experiencia de estudiar matemáticas a desarrollar contenido para 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 estudiantes o sea para sus colegas que vienen prontamente a ingresar a la universidad? pues esto ha sido un cambio un poco extraño porque muchas veces uno como estudiante juzga mucho a los profesores y quiere hacerlo todo como a la manera de uno como yo lo hago más fácil y pues no hace caso omiso de las recomendaciones de los profesores y en el momento en que yo entro al proyecto 50 como programador a desarrollar estos talleres pues me doy cuenta que la forma de desarrollar estos temas pues es como como de la mejor forma que le enseñaron al profesor que ellos tienen razón y pues yo muchas veces traté de programarlo como aprendí yo como traté de solucionarlos yo y muchas veces no me daba el resultado pues en el mismo software y entonces empecé como a pensar un poquito como a echarle más cabeza a pensar más como profesor y pues las cosas fueron solucionándose mejor entonces es donde uno se da cuenta que pues que a uno le falta todavía mucho y pues es como como a la forma que uno enseña también como aprende como a estudiar uno a sí mismo entonces pues es un cambio pues es muy bacano porque uno aprende muchas cosas y a la vez es un reto porque pues uno como estudiante nunca se va a imaginar pues que va a tener que llegar a a proponerle a un estudiante que aprenda como uno está aprendiendo en esos momentos entonces sí es un cambio muy bacano Patricia Yo creo que nunca lo habíamos escrito siquiera ahí pero escuchando a Stewart hay un elemento que yo creo que es muy importante dos elementos importantes el primero es ellos estudiantes en diferentes niveles de pregrado de posgrado en el caso de Felipe ya ha graduado pensar en en cómo hacer un contenido matemático cuando su base ellos son ingenieros y pensárselo en modo estudiante de hecho ellos tuvieron que empezar a pensar con el profesor en los niveles en los cuales es el nivel de complejidad de las mismas preguntas en primer lugar y un segundo elemento que es muy importante y yo resalto y es que la base de conocimiento que había construido todo el grupo de ciencias básicas sobre la estructura de cómo deberían de ser los talleres cómo es la mejor forma las didácticas específicas para enseñar el cálculo los estudiantes de alguna manera pueden decir yo tengo otra manera pero al hacer la programación este igual nos hacen un elemento que es muy importante esas son las maneras esas son las formas a nivel de programación esos son los esquemas sobre los cuales están entonces es toda esa memoria académica construida también en el departamento de ciencias básicas que al llevarse a una plataforma simplemente se visibiliza y se hace consciente de la producción intelectual de todo un grupo durante mucho tiempo gracias queremos que ustedes nos ayuden a pensar como esta parte del conversatorio la pertinencia de ese tipo de metodologías ustedes como lo ven las personas que por primera vez lo ven pues que nos dejan como su primera impresión ¿cómo ven ustedes el uso de los entornos virtuales de aprendizaje? ¿sirve? ¿no sirve? ¿es posible que los estudiantes aprendan de esa manera o nosotros estamos soñando mucho? ¿qué estrategias ustedes le ven aquí que nos apoyen en eso para el mejoramiento pues de la plataforma? ¿y qué percepción tienen ustedes pues como que los estudiantes puedan repasar estos conceptos de matemáticas antes del ingreso a la universidad? entonces tienen la palabra ustedes por aquí por favor buenas tardes los felicito por el trabajo sé que está muy bien hecho muy bonito bueno yo soy profesor de cálculo 2 y cálculo 1 en ingeniería primera vez que veo la plataforma no he tenido la oportunidad de interactuar con ella bueno tengo como varias dudas la primera profe con respecto a las TIC que en la educación he visto uno que otro artículo sobre las medidas de cuánto aprenden los estudiantes usando TIC comparado contra los métodos tradicionales que es el profesor en el tablero básicamente quería saber si han investigado con respecto a la retención del concepto o sea si se puede medir de alguna manera después de que se adquiere el concepto usando este tipo de cosas ¿cuánto tiempo se retiene? o si la conceptualización es profunda esa es una pregunta pues en mi quehacer como profesor la he tenido y siempre como que la traigo al presente bueno otra con respecto al graficador el graficador no lo entendí muy bien el graficador usa el mouse o sea el estudiante puede rayar con el mouse en la pantalla el graficador y bueno si no se puede o con el touch de la tablet o sea yo como profesor puedo decir grafique la función y entonces él va con su tablet o con su touch y hace la gráfica y el graficador la entiende la digitaliza él tiene que utilizar los datos o sea analítico listo bueno y la última ya para no extenderme mucho es uno de los aportes que como profesor trato de hacer a mis estudiantes en el momento de la retroalimentación es tratar con él de encontrar el punto en donde fallan en el ejercicio me explico si por ejemplo le pongo un ejercicio donde al estudiante le digo analice tal función en cálculo 1 entonces él saca derivadas él calcula las derivadas intervalos de crecimiento de crecimiento todo el cuento entonces vamos por algún motivo vamos y revisamos el parcial y resulta que el problema de él es de álgebra no de entender los conceptos de cálculo analítico sino que es de álgebra ¿cierto? ¿cómo implementar ese tipo de retroalimentación allá? ¿se podría? no frente a la primera frente a la primera inquietud frente a la primera inquietud es una cuestión se trabaja algo bien interesante ahora y es ¿cómo comprende los seres humanos? ¿cómo comprendemos cosas? ¿y cuándo se dice que un ser humano comprende más que otro la misma cosa? por decirlo de alguna manera ¿sí? entonces hay una cuestión muy interesante y es comprendemos las cosas de acuerdo a nuestras experiencias de aprendizaje o sea ¿qué experiencias de aprendizaje he tenido yo frente a ese concepto? entonces si yo por ejemplo en lo por decir factorización la única manera que yo he aprendido factorización es resolviendo ejercicios ahí esa es una una comprensión que tengo demasiado débil pero si la he integrado por ejemplo en solucionar problemas de cálculo ya ese es otro tipo de comprensión o si lo he integrado por ejemplo a medir áreas o volúmenes o cosas de esas ese es otro tipo de comprensión entonces la comprensión va como en esos niveles de 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 el tipo de experiencias que nosotros tengamos entonces la esta plataforma va en otro en ese sentido o sea los aquí no hay temas nuevos al menos en este primer curso no hay temas nuevos para los estudiantes todos lo han visto en el bachillerato entonces este es como otro tipo de experiencia de aprendizaje entonces van a tener otros tipos de comprensiones entonces en ese sentido esperamos que mejore su comprensión frente a esos conceptos matemáticos o sea caigamos en cuenta o sea alguna cosa pensemos nosotros aquí rápidamente en una cosa que sepamos hacer muy bien entonces como sabemos hacer eso por qué lo sabemos hacer también y de cuántas maneras lo sabemos hacer ¿si? o sea de cuántas maneras sabemos hacer esas cosas que sabemos hacer bien hechas entonces ¿por qué es eso? porque hemos tenido muchas experiencias de aprendizaje frente a ese modo o trabajo de diseñar cosas frente al graficador pues Felipe te puede decir más cosas de eso bueno varias cosas muy interesantes los aportes respecto al tema de se aprende más se aprende menos en qué nivel estamos en ese proceso de identificar precisamente esos niveles en los que se puede lograr un mejor aprendizaje ¿qué hemos detectado? en otros trabajos que el tema de la tecnología motiva mucho a los jóvenes hay una gran inversión de tiempo por parte de ellos en usar tecnología muchas horas al día ellos están en redes sociales están interactuando con dispositivos electrónicos si les podemos llevar este tipo de iniciativas a los móviles si les podemos llevar esto a las tablets si les podemos llevar esto a otros ambientes que no sean precisamente los universitarios sino también los ambientes personales en sus casas entonces ahí vamos a mirar ese tema por el tema de la motivación también hemos tratado de trabajar el tema multimedia tratar de llegarle a los estudiantes más visuales a los más auditivos a los más sensoriales entonces tratar de llegarle a toda la población estudiantil a los que tienen X o Y afinidad con un tipo de medio entonces ahí también por ese lado encontramos unas ventajas respecto al tema de los graficadores estamos iniciando ese trabajo ya lo estamos integrando en los ejercicios es todavía ingresando la función le damos unas instrucciones de cómo hacerlo no hemos llegado a ese nivel que propones de detectar qué función graficó habría que hacer un reconocimiento del trazo de lo que hizo es un trabajo más fuerte pero que se puede llegar en algún momento a pensar y a trabajar ahorita lo estamos integrando en los ejercicios entonces le proponemos una situación de una gráfica aleatoriamente graficada en ese graficador hecha en ese graficador también en las opciones de respuesta también esta gráfica y graficamos usamos el graficador internamente como el software para generar gráficas aleatorias y la respuesta correcta por ejemplo para que él escoja cuál es la gráfica correcta finalmente en la tercera pregunta hablabas del tema de la retroalimentación o hablabas el tema con eso es el estudiante está en capacidad de en este momento de plantearle a él un problema partido en siete u ocho preguntas o sea en este momento podemos coger un problema que requiere un proceso y lo partimos en ocho preguntas de selección múltiple así sabemos en cuál falla y podemos detectar en qué punto fue ese quiebre donde él no fue capaz de interpretar algo en el procedimiento entonces lo podemos simular en talleres en línea de esa manera o sea en este momento no lo hacemos lo hacemos mucho en el proyecto de estática que son problemas muy largos problemas más extensos donde partimos un problema en diez en diez preguntas parciales entonces ahí detectamos esos puntos donde el procedimiento falló donde él o faltó sino reemplazar y hizo toda la conceptualización bien pero tuvo un problema de cálculos ese tema entonces lo podemos trabajar de esa manera a mí me parece muy interesante el aporte del profesor además porque nos pone en sintonía con muchas cosas que ya veníamos que veníamos pensando frente a esos elementos del cual hablaba el profe al inicio que decía los profesores ya tenemos muy claro cuáles son los principales elementos sobre los cuales están fallando los estudiantes en un momento inclusive pensamos en hacer esos ejercicios de miren los errores más frecuentes aquí ustedes se equivocan acá inclusive decíamos resaltarlo en un trabajo con uno de los videos con el profesor decía yo aquí me detengo mucho porque es el error más frecuente entonces ahí estuvimos no sé cuántos días como con una lupa acercándose y yéndose cuando hicieron lo de la recta numérica yo vi que todo el mundo inmediatamente porque para esa recta numérica 17 risas pasaron antes porque inclusive llegamos a un punto de quien la hace más derecha para que no se vea al final obviamente sí ha sido todo ha sido todo un proceso de ir acercándose obviamente cuando uno piensa en términos de memoria y en términos de recuerdo uno dice bueno qué hacemos para que estos estudiantes pasen de esa memoria a corto plazo a una memoria a más largo plazo y puedan tener ese andamiaje que les permite asumir las otras asignaturas creo que es una respuesta que ni lo tienen los pedagogos ni lo tienen los técnicos ni los filósofos ni los psicólogos que lo han trabajado tanto dentro de la memoria lo que sí es que el proceso de ejercitación de los estudiantes en una temática hace que se vayan instaurando en ellos procesos más permanentes por ejemplo cuando iniciamos con el caso de estática que es el que está ya en producción y ha sido más afianzado en un fin de semana nosotros nos encontrábamos en un grupo que habían 30 y algo de estudiantes 14.700 ejercicios realizados en un fin de semana previo a un examen uno dice bueno ni en los mejores casos pues ni con el grupo más excelente uno logra ese nivel de trabajo en los estudiantes luego nos dimos cuenta que los 14.700 intentos no hacían parte únicamente de ese grupo sino que a su vez ellos al ver que les estaba yendo mejor en la materia lo que hicieron fue contaminarnos la muestra porque empezaron a darle el usuario y la contraseña a otros compañeros para que fueran ingresando y de ahí decidimos liberar la plataforma y dos elementos muy importantes y es que el objetivo y la meta es que este material sirva antes de que los estudiantes comiencen que es muy importante que una vez el estudiante tengamos la lista de inscritos y de matriculados ellos tengan la época de diciembre antes de iniciar para trabajar y que quede allí ese respaldo para que los estudiantes puedan devolverse porque si es cierto que esos 10 temas sobre los cuales Ciencias Básicas ha trabajado son los 10 temas previos que dan mayor dificultad y un elemento que es importante y es que un profesor difícilmente se va a poder devolver a mirar esta gráfica a volverlo a hacer porque uno asume que además tiene que trabajar derivados y todo lo otro y a qué hora me voy a devolver y el estudiante puede verlo cuantas veces quiera que es lo que decía de alguna manera Felipe por eso nos hemos devuelto a todos los elementos multimediales para que ellos sigan teniendo un recurso que les permita a ellos repetir cuantas veces lo necesitan ellos en una cosa que ellos van a decir eso lo vieron en sexto pues obviamente ninguno va a decir profe me repito otras 10 veces es que el profe es esto que yo tenía o como nos dijo algún estudiante yo vengo de un colegio público esos temas jamás yo los vi jamás yo los vi entonces para ellos realmente para muchos es que se les ha olvidado pero para muchos es tema nuevo entonces creo que el fin y el fondo es poder rescatar unas prácticas y una memoria académica que tenía el departamento poderla potenciar aquí sabemos que tenemos un trabajo hemos contado con las voluntades tenemos que decirle que es un proyecto que ha generado pasiones pasiones desde el profe que ha estado ahí que yo creo que ya toca abrirle una carpa en proyecto 50 pasiones desde los desde los monitores estos en los muchachos yo lo recuerdo en la fase inicial cuando comenzaron a trabajar desde el área matemática venían de vez en cuando ya viven aquí desde las 7 los encuentran aquí muy temprano pasión en gloria en todo el grupo que de alguna manera van encontrando es decir cuando encontraron ese graficador no además porque si uno se devuelve a la historia el profesor lo primero que decía era necesito un sistema me parece verlo el primer día necesito un sistema que me conserve perfectamente las fórmulas porque es que usualmente en esos programas informáticos las fórmulas se pierden y el sentido matemático se pierde entonces creo que cada uno ha ido cuidando desde las diferentes áreas los elementos que son esenciales los elementos gráficos los elementos de programación el profe cuida muchísimo todos los elementos matemáticos y todo el diseño y con un elemento que ha sido muy importante el apoyo decidido tanto desde Proyecto 50 como desde Ciencias Básicas hasta ahora no tenemos como decir que el estudiante tenga la duda y de vuelta se me ocurrió ahorita con la pregunta con interpretación del profesor colocar un chat como para que los estudiantes mismos interactúen ahí yo creo que es posible es que si no se nos escuchan tener un chat donde los estudiantes mismos interactúen y puedan resolver ejercicios se me ocurre ahí yo creo que la plataforma Moodle permite hacer eso pues que haya un chat como interno de profesores de un profesor que se encargue de eso y los estudiantes mismos interactúen ahí entonces es la manera de solucionar también esa parte en las pruebas piloto que realizamos este semestre con la profesora y con el otro profesor que el grupo experimental el grupo control nosotros perdón con el grupo experimental solamente lo que hacíamos era que me mandaban un correo a mí o dentro de la plataforma le escribían pues como si tenían si veían errores si tenían alguna pregunta pero para el próximo semestre pues la idea es poder hacer un chat para que haya como porque de pronto otros estudiantes tienen preguntas y entre ellos mismos se pueden ir resolviendo pues como las preguntas ¿Alguien más quiere decirnos cosas? Sí la profesora Elizabeth Buenas tardes yo soy profesora de la universidad de cátedra desde hace 16 años y soy profesora de un colegio del gobierno desde hace 19 años entonces por eso discrepo un poquito con la profesora en cuanto que los estudiantes son siempre a decir es el colegio público en mi colegio por el contrario yo digo que se les trabaja todos los temas y sin embargo yo sé que salen a decir no se vio inclusive uno mismo le da un tema a un estudiante y a la semana siguiente eso no lo habíamos trabajado entonces no es eso yo por ejemplo en el colegio nosotros se trabaja mucho en esto de la virtualización en la parte de la tecnología de implementar la virtualidad todos los profesores tenemos blog ¿cierto? hacemos nuestro blog y hay demasiado en internet ¿cierto? está bien lo que está haciendo Pedro los videos el graficador que ustedes de pronto están trabajando pero igual por ejemplo yo en el blog yo escojo videos de otros profesores yo digo ¿para qué voy a hacer un video si hay videos tan buenos en internet? por ejemplo el profesor Julio Profe es un amigo mío en cuanto que yo siempre inclusive en cálculo aquí en la universidad generalmente yo explico el tema y muchas veces les muestro un video a los muchachos y les digo vea ustedes a mí me pueden de pronto decir una profesora no entiendo yo le repito una o dos veces pero con el profesor usted puede parar el video las veces que usted quiera es un profesor que trabaja con manzanitas con peritas yo les digo y la mayoría les gusta mucho inclusive yo pues siempre lo estoy pues fuera del video de él hay muchos pues más pero por ejemplo este profesor si me ha gustado mucho un profesor caleño inclusive estuve el año pasado en el encuentro con los números que hay de nuevo a partir del viernes y sábado en envigado entonces ahí se está implementando en el blog por ejemplo yo siempre coloco videos escojo lógicamente los videos saco hay talleres en internet impresionantes donde uno puede trabajar los diferentes temas y uno se los muestra a muchachos respetando esos sí los derechos de autor y teniéndose a uno con él y no como tú dices no solamente se meten los que tienen sino que se meten una cantidad uno dice ¿de dónde tengo tanta gente en el blog? ¿de dónde salió? de toda parte porque usted sabe que cuando uno en internet busca un tema eso lo remite a muchas partes y lo mismo le ocurre a otra gente pues me gusta mucho lo de que el muchacho tenga otra herramienta para mejorar esos temas o sea uno llega y la cantidad de verdad de errores ahora estoy con el grupo de cálculo 2 estudiantes de ingeniería y hablaba ahora con un compañero y le decía cómo los estudiantes de ingeniería con tremendos errores ya en cálculo 2 pues cómo es que una raíz simplemente simplifican sin tener en cuenta que es una suma o sea una cantidad todavía de dificultades no tienen problema en la parte del cálculo como decía el compañero pero en la parte de la operatividad en la parte de médica son muchas las dificultades entonces es como que enfaticen más en este curso en esa parte que el muchacho pueda preguntar o sea y que muestre o sea que tenga un error se lo podamos corregir y decirle mira ahí estoy y mostrarle con el graficador con el ejemplo con mostrarle en el video que no se debe realizar pues lógicamente es muy bueno el trabajo que se está haciendo pero si hay que meterle bastante a este trabajo para que los muchachos realmente aprovechen el curso y la tecnología si estamos en la era de la tecnología y va a haber uno y los muchachos no saben utilizar la calculadora muchas fallas en las evaluaciones es porque no en notación científica o en un número no lo saben interpretar y no entienden por ejemplo que yo estoy multiplicando un número que está en millones por otro más y que van a ver la calculadora y la calculadora les trabaja con coma y ya dicen que eso es 1,27 y yo pero muchachos ustedes porque no le ponen como poquito de lógica a las cosas entonces es eso le utilizan mucho el internet pero para chatear utilizan mucho el internet para meterse en las redes sociales pero vaya a hablar tiene que uno respaldar por decir algo en el curso ya es que esto es para tienen que meterse y mirar y el refuerzo es tal y está en tal taller y si usted se metió realmente miren muéstrame un comentario porque la mayoría no se mete sino que a eso sino que le dice a otro compañero y lo que hacen es copiar lo que el otro copió esa es la dificultad que todavía los muchachos lo siguen y sabiendo que están metidos y que tienen el tablet que tienen una cosa y la otra y no lo utilizan realmente bueno buenas tardes otra vez yo quería hablar sobre la pertinencia o sea por qué pensar en que es pertinente este trabajo independiente de como dice Elizabeth que se tienen muchas herramientas en la red que se podrían utilizar no solamente en ciencias básicas tenemos este trabajo andando sino que tenemos la elaboración de unos cursos virtuales también en álgebra lineal esperamos hacer otro en métodos en ecuaciones diferenciales en teoría de la probabilidad ¿por qué? porque yo creo que no es sólo las herramientas que ya existen sino las que yo creé de acuerdo a mi estilo también al estilo de la universidad a los contenidos o los libros que nosotros estemos manejando eso hace la diferencia con otros que yo pueda encontrar en la red cuando uno mismo lo hace también aprende muchas cosas yo misma estoy tratando de montar un curso en álgebra lineal y ha sido un aprendizaje no hemos podido pasar del primer video y sólo eso para el profesor ya eso es valioso o sea por eso la pertinencia yo creo que la pertinencia no se debe medir sólo en ya hay mucho de eso entonces para qué hacemos más no hay mucho de eso pero cómo hago el mío es que yo sí sé hacerlo o sea hay otras preguntas detrás que construyen en la formación del profesor construyen en la formación del estudiante y lo otro es pues hombre AFI es una universidad y debería de tener como sus propias herramientas entonces por eso también como la pertinencia de crear todos estos contenidos que sean nuestros y que no tengamos que estar por ejemplo yo también en el curso que estoy montando entonces lo primero que vi fue a este profe en internet pero yo dije pues que si es mi curso yo no puedo mostrar a ese señor pues él le explica una cosa pero a mí me gustaría explicar un detalle más que él no está haciendo entonces mejor lo hago como yo pienso que es creo que los entornos virtuales son valiosos yo misma hice un curso virtual que me costó mucho trabajo ¿sí? era un curso para un año y yo me demoré cinco ahí van viendo la dificultad no es fácil no es fácil hacer cursos que son autodirigidos mejor dicho que dependen del tiempo de uno que uno mismo dice cuando estudo cuando no es difícil pero enseñan demasiado en el sentido de que te tienes que esforzar más tienes que buscar los recursos no tienes al profesor las 24 horas ahí para para vos como crees pues que porque está en internet tengo el profesor ahí todo el tiempo no es así entonces siguen permitiendo que la persona aprenda por su propia cuenta una cosa que quiere y que la quiere por gusto todavía hay mucho trabajo por hacer porque es que que el estudiante quiera aprender por gusto eso todavía hay que abonarle a eso nosotros tenemos en el consultorio matemático casi que ese reto o sea lograr llenar el consultorio en semana de fiestas de la universidad ese sería el reto a sacar adelante cierto es imposible llenarlo pero tener siquiera un estudiante esa semana es ya para nosotros algo de ganancia es tener un estudiante que está dejando de hacer lo que están haciendo todos que es disfrutar de las fiestas y el descansito y dedicarse a tener una disciplina con su academia entonces con todo el aprendizaje a mí me parece que en esto todo es valioso porque bueno todo o casi todo es valioso porque simplemente estamos dejando las herramientas a las personas con la ilusión de que las utilicen bien eso es como lo importante y fuera de eso la aprendizaje que nos queda a nosotros ¿alguien más quiere? Patricia Felipe yo creo que hay un elemento en el camino que es bien importante comparto lo que dice la profesora frente al uso de la tecnología frente a lo que los estudiantes hacen de un uso de la tecnología y esa misma ilusión hace que cuando los 1200 estudiantes se matriculen en la universidad antes de pisar la universidad ya están utilizando las tecnologías y una plataforma que ayuda y les aporta en ese proceso es decir que ellos también puedan entender que en las tecnologías de información y comunicación hay posibilidades para el aprendizaje no solamente para los espacios de ocio y de interacción y quizá uno de los elementos más importantes de utilizar esta plataforma son los rastros que dejan por detrás es decir nosotros tenemos un rastro de donde estuvo el estudiante en un curso que estamos haciendo de escritura académica que estamos planteando para el núcleo de formación institucional también podemos decir en ese desarrollo cuánto tiempo estuvo el estudiante en un contenido nosotros decimos estuvo aquí dos segundos en dos segundos no tuvo tiempo de hacer absolutamente nada estuvo cuántos intentos inclusive este semestre con la profesora Marinela ya pudimos hacer un primer proceso de entregarle al profesor antes de que inicie el curso un diagrama de las competencias de sus estudiantes entonces no vamos a decir el valor del grupo en el cual estaba el grupo experimental decirle profe su grupo llega en estas condiciones y de estos temas que son básicos en lo cual estábamos trabajando aquí están las mayores fortalezas aquí están las mayores debilidades pienso que esa ruta para un profesor que se enfrenta con un grupo de estudiantes es un factor importante a la hora de iniciar un proceso con ellos si yo creo que también reforzar un poco lo que dice Patricia y el tema del seguimiento todo lo que nosotros llamamos la trazabilidad que le hacemos a la plataforma el hecho de usar contenidos en internet pues vale y de pronto uno puede usar en clase recursos externos yo no veo el problema en eso pero si tener unos ambientes propios de interacción donde podamos hacer seguimiento rastrear desde el tiempo de conexión intentos lo que decía Patricia para el tema de iniciación al cálculo tenemos 675 ingresos en el mes que tuvimos al grupo de la profesora Marinela tuvimos tenemos los tiempos de permanencia tenemos cuáles fueron esos estudiantes que más entraron tenemos le enviamos a ella un reporte de resultados con esos detalles el tema de evaluar las competencias y categorizar el tipo de preguntas que resolvieron hay unos valores agregados ahí de la interacción dentro de un entorno controlado que es en este caso la plataforma los entornos en los blogs y todo valen mucho la pena con el tema de construir comunidad de generar interacciones con otras personas y es muy válido pero tienen otros enfoques también son ideas muy interesantes como ir mezclando ese tipo de esquemas el esquema de interacción en comunidad en blogs y con otro tipo de contenidos externos y el tema de mantener una comunidad controlada donde podemos tomar datos y que son datos de utilidad para los siguientes cursos por otro lado quería hacer un aporte muy interesante y es en el tema de los monitores que trabajan en el curso tenemos tres monitores de ciencias básicas uno es compartido con proyectos 50 que es Stewart y Felipe y Carlos otros dos monitores son todos estudiantes de ingeniería matemática han tenido una experiencia muy buena de un aprendizaje cierto que queda también el aprendizaje de ellos han trasladado todo su conocimiento de la ciencia básica lo han trasladado al mundo de la programación y se han metido en ese cuento han tenido que hacer validaciones códigos en programación extensos tener en la cabeza un montón de variables y controlar todo lo que puede pasar con un gráfico de intervalos ellos grafican en Java 2D hacen gráficos de intervalos gráficos de puntos en el plano funciones están usando librerías gráficas están llegando a un nivel que para las competencias de ellos como ingenieros es un tema bien valioso que debemos valorar desde ese punto de vista también cuando usamos los contenidos de pronto también sacrificamos esa parte del aprendizaje como lo decía Patricia entonces con ellos yo creo que queda un material un recurso humano formado capacitado para proyectos más grandes para otros para emprender otras tareas y que hay que aprovecharlo de aquí en adelante bueno alguien más o cerramos por último para cerrar darle las gracias obviamente al departamento al profe a todos los estudiantes a la profe que muy amablemente nos colaboraron y compartieron con nosotros la experiencia de hacer ese grupo de piloto el profe sabe cuáles son los retos que vienen en este momento para el departamento poder tenerlo funcionando para fin de este año adicionalmente un elemento que es muy importante y es el comenzar a hacer en la universidad un puente que permita también hacer investigación sobre las prácticas disciplinales sobre las didácticas específicas de ahí ya el profe tiene un reto para esta semana para presentar en la universidad de los Andes estas aproximaciones de innovaciones en el caso de estática la próxima semana Felipe por ejemplo ya presenta en un evento internacional en 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 Oklahoma toda la experiencia de estática y que podamos ir haciendo también de este proceso de didácticas específicas en el área de matemática un espacio y una cultura donde también podemos hacer procesos no solamente de innovación sino también de investigación a todos muchísimas gracias por acompañarnos es un proyecto en el cual nosotros sabemos tenemos toda la ilusión pero además toda la fe de que tenemos elementos muy importantes ya se está pensando abrió en este dinámico abrió como les contaron ahora el grupo de estática estamos ahora con el grupo de precálculo estamos generando una línea en todo lo que tiene que ver con el núcleo de formación institucional para todo lo que tiene que ver con escritura académica conscientes de que las competencias de nuestros estudiantes en las áreas de matemática y en el área de lengua es importante y las debemos de fortalecer y que es una tarea de todos de todos en la universidad no únicamente del área de ciencias básicas fortalecer estas competencias a todos muchísimas gracias por acompañarnos hoy al grupo como siempre felicitaciones nuestro reconocimiento creo que cada día se vuelve más creativo me gustó mucho ver ese video que va mostrando en el paso a paso de lo que está pasando creo que ya se adelantaron a la presentación que tienen que hacer la otra semana en la universidad de los andes y por último decirles que cuando iniciamos la planificación del café temático y pusimos una fecha para el café temático también era colocar aquí me hacen caras porque decíamos estamos muy cerca pero también es un primer espacio un primer hito para ir colocando a la comunidad académica este tipo de iniciativas felicitaciones a todos y muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias gracias por su asistencia gracias 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 gracias